La violencia contra las mujeres es el gran pendiente, y no solo desde hace dos años, sino desde hace décadas, en donde los gobiernos no han priorizado reducir, disminuir o erradicar esta problemática. Sin embargo, nunca habíamos visto tanta indiferencia para la atención a este mal. Tan solo en lo que llevamos de este año, en el primer trimestre del 2020, se registraron 244 víctimas de feminicidio y 720 de homicidio doloso, es decir, 964 mujeres asesinadas. Esto de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El 911 también reportó que se han incrementado las llamadas a partir del aislamiento social derivado de la pandemia y reciben 155 llamadas por hora. La Red Nacional de Refugios ha incrementado el número de solicitudes para ayuda en un 12.7% y todavía no tienen los recursos que estaban destinados para este 2020 y operar de esta manera. Lo hacen con el dinero que tenían en el 2019 y no han bajado solamente por lo que implica la burocracia en este país. Sin embargo, los refugios siguen operando y son lugares seguros. También hay que recordar que a partir del 2019 todos los recursos que estaban destinados para la equidad de género pues fueron reducidos sustancialmente, tales como programas para salud sexual y reproductiva o las estancias infantiles que se eliminaron porque olían a corrupción en lugar de atacarla, las eliminaron y bueno, pues con esto dañaron a muchas madres trabajadoras. También redujeron los recursos para el Mujeres y para el CONAVIM. Vaya, necesitamos que las mujeres, las niñas y los niños estén en el primer lugar de las políticas públicas de este país. Necesitan blindaje para que no sigan abusadas y para que no sigan violadas, para que no sigan lastimadas. El presidente tiene que escuchar estas demandas. De lo contrario, seguiremos siendo el país con más asesinatos hacia las mujeres, con un gobierno indiferente, sordo y ciego. Soy Sofía García y si te gusta este video te invito a que lo compartas y que nos sigas a través de las redes de gluck.mx